Ya, ya esta grabando Di hola Hola a todos Estamos aquí nuevamente Órale, estamos dándole aquí Ok bueno, en que estaba, ah si, voy a activar el efecto Estamos aquí nuevamente para que todos vean como el cazador raro limpia el suelo conmigo Según, a ver si es cierto Mmm Como te, que te estaba diciendo, ah si me estabas diciendo que fuiste a la playa? Si, fui a la playa ayer con unos amigos con la raza y eso y con mi novia Ok Uno aquí que no tiene amigos No jodas, y yo que soy estoy pintado, y yo que chingados estoy pintado en la pared o que? Jajaja Soy un juego para ti como dice el meme Solo soy un juego para ti Jajaja Ay, ay, ay Ay coño No se si, hacerte mierda O hacerte super mierda Ah, no te creo Jajaja No, es que me salio buena mano esta vez, primera vez que me salio buena mano, te lo juro Lo que, lo que tu quieras papi, aquí estoy diciendo Es como esas veces que no te la crees, no? Siento que voy a despertar ahorita sin piernas Jajaja Jajaja ¿Te acuerdas de eso que decían que según así se acababa super campeones? Si, si, vi la teoría La teoría, verdad Pero no, no era cierto Igual lo del suicidio de calamardo que al final le dieron tanto, se habló tanto sobre eso que al final si hicieron un episodio donde se suicida creo Si, no, no lo hicieron, sino que mas que nada salio en la serie, salio el, salio el calamardo, la imagen del calamardo con los ojos rojos salio en la serie, osea es canon Jajaja Jajaja Eso estaré bien Ok, bueno creo que ya te jodí lo suficiente Jajaja 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 El cementerio, entonces voy a ser noven Y voy a pasar, para ser aspecto de, de esta nego Ok No puedo permitir eso Jajaja 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 ¿Por qué te pregunto? ¿Por qué te pregunto? ¿Será que puedes hacer algo? Jajaja Jajaja Y nada, Nibiru ahorita Jajaja Es una herramienta que nos ayudará más tarde Jajajaja Jajajaja Me gusta, me gusta, me gusta platicar contigo Jilestre porque igual que yo hablas con memes Jajaja Jajaja ¿Qué podría hacer? Uno, dos, tres ¡Qué tonto! Se me pasó una jugada ¿Qué me está marcando el Molinglasia? Es que el Molinglasia me está marcando algo Pero no sé que sea, creo que Bueno, no, no importa realmente Pero la, la cajoteé Ya quede mal con mis suscriptores otra vez, Jilestre Jajaja A ver, bueno, espérame Voy a hacer algo Es una, es una herramienta que nos servirá más tarde Jajajaja Te pasaste de lanza con eso Oye, por ejemplo, si le haces al Podod Avaris, Caled by the Grave, ya no activa, ¿verdad? No, ya no, ya no, ya no resuelve si le hago con Podod Avaris Oh, ok Pero, pero, pero tranquilo, no Diablo, es que, es que no quiero que rogues Pero tampoco quiero activar lo que tengo aquí Porque si la activo me voy a perjudicar después Jajaja Déjame chequear mi cementerio un segundito Claro, claro, no hay problema Vale, no pasa nada Voy a tirar Jajaja Aaaa, malvado, era eso Jajaja Vamos a ver Vamos a ver a ver que podemos hacer No, la estas pidiendo Jilestre, la estas pidiendo a gritos Oh, esa es la que, esa es la que hace Flutgate con el equipo y con el, ¿cómo se llama? Y con el EQZ Es verdad Esa hace Flupgate con el XJZ, con el tritón y con el equipo. No he visto esa jugada, luego me la pasas por YouTube. En serio, no sabía que sea Flupgate. Yo la he visto por experiencia, en los locales una vez me tocó contra un Mermel y me hicieron esa jugada y está muy cabrón que te vayan eso. Pero ¿cuál era el equipo que tenía? El que niega ese es el de nuestros. El escudo que... creo que tiene que ver algo con spells, creo que niega magia o algo así. Sí, es el que niega magia. Algo así, algo así. La Mizuchi creo que es. Ese mismo. Veamos qué podemos hacer acá. Vamos a tirarle normal a este güey. Ahora sí vamos a poder jugar un poquitito, si el buen David no nos interrumpa. No... Ah, vale. Esa... 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 Busca... Y... Esa... Esa... Me gustaba antes, pero... Ahorita... ¿Cómo te explico? No es que no me guste, pero ya no lo sigo mucho. Tú sabes, como que ha pasado mucho tiempo, no... Ah, ok. Maduraste. Pudiera decirse, no, no, pero sí. De vez en cuando lo veo, pero porque mis amigos me lo pasan y tal. Ah, ok. No, yo sí, yo... Yo no he madurado, yo sí lo sigo viendo. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer acá. De momento... Oye, ¿viste mis peces en mi nuevo video? Sí, están... Están bien... Bien bonitos. Verdad, están bacanos. Ay, no, esa cosa. El efecto del cocodrilo. Mira, aquí lo que estoy haciendo es tratar de... Digamos, como que de seguir haciendo tonterías así para ver si me sale algo. Así... Pues nada, vamos a ver qué tal nos va. Lo único bueno de ese cocodrilo es que te deja robar, eh. Porque la verdad es que el ataque que le pusieron está muy bajo. Y aunque... Vale, aquí... Y nunca tienes las suficientes cartas para que tenga buen ataque. Sí, yo a veces lo hago, digamos, con tres cartas. Con dos... Con dos level 4, que así siempre es con los Dangerous y con el avioncito. Entonces, robo, ¿no? Órale. Pero... Ahora mismo no me pude robar. Bueno, vamos a hacer entonces el suicidio. Vamos a ver si tenemos suerte. Y podemos tronarte algunas cosas de tu campo. A ver. Vale. Vamos a... Vamos a tronar al Moving Glazer. Jeje. Es lo único que se pudo hacer. ¿Por qué no me extrañas, eh? Jeje. Jeje. Y listo. Eso es todo lo que voy a hacer por ahora. Jeje. Ah, bueno. A ver, vamos a ver. Ya, ya. Esto ya lo perdí. Creo... Creo que a lo mejor sí, Gillaster. Lo siento mucho. Sí. Efectivamente. Sí, ya. Eso... Eso es game, ya. Jeje. No te preocupes, Gillaster. No pasa nada. Como te he dicho, los suscriptores entienden que... Ah... ¿Cómo se llama? Que... Que... ¿No sacaste nada? Estamos jugando Fortnite. Eh. No porque ya cuando... No cuando... No porque... Ah, que si no saqué nada. Sí, ¿no? Eh... No, robé... Robé algo que no puedo ni convocarnos. No, no. U-rale. Bueno. Se te dio la oportunidad, Gillaster. Ahora te vas al reino de las sombras. Jeje. Jeje. Ahora te vas a chingar. Jeje. Jeje. Ok, vamos a... Vamos a... No digas eso. No monetizare. Jeje. 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 Me sentí fue para ver si recomiendan mis videos. Pero realmente no he cobrado nunca dinero. No, yo no. Yo no... Yo no he cobrado nunca, David. Tampoco. Yo tampoco. Yo sé que estoy ganando dinero. Pero hasta... Hasta que no llegas a los... A los cien dólares. A los cien dólares, sí. No te... No te mandan el... El primer cheque. Entonces es como que... Yo ni pienso realmente, digamos, en la parte monetaria. Yo no... Más que nada por... Por... Por amor a este juego y porque me gusta y ya está. Y lo... ¿Cómo se llama esto? Si... Digamos... Son cosas que llegan con el tiempo, ¿no? El dinero ya vendrá y... Pues nada. Mientras uno le ponga ganas y uno siempre esté, digamos, compartiendo los videos, subiendo contenido... Eh... Chévere y tal. Y... Evitar sobre todo el... El... El sarseo entre YouTubers y tal. Eso es lo menor. ¿Verdad? Y pues nada. Sí, de verdad. Yo... A mí no me gusta, digamos, lucrarme de... Hablando de... De otras personas y tal. Pero bueno. X. Eh... Vamos para allá. Voy a salir primero ahora, David. Órale. Si, no... Eh... Ahora sí que... La vida del YouTuber no es tan fácil. Jejeje. Jejeje. Ah, bueno. Ahora sí. Me va a salir... Me va a salir un combo bien chingón ahora. Ojalá. Creo. Nada más. Eso creo. Vamos a ver. Enseñame Jilasker. Vamos a ver. Hazme creer en los antes. Jejeje. 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 Lo que me gusta de The Lines World es que es un deck que... Yo creo que pasan las eras y al igual que otros, como el Blackwing. No... No se... No dejan de estar... No se muere. No se muere, sí. No se muere, no se muere. Esos son buenos decks. Jejeje. Jejeje. A ese mismo. Jejeje. Entonces, aquí lo que vamos a hacer de momento es... Dejamos chequear el cementerio un segundito. Vale, listo. Ya sé lo que voy a hacer. Vamos a sacar... A mi hermosa... Apaloza. Apaloza. Ijole. Hacemos el esfuerzo de este main. Y bueno, ahora sí, vamos a dejarlo a seguir. Oye, Eliezer, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu pelea... Bueno, tu duelo favorito de Yu-Gi-Oh! 5DS? ¿De Yu-Gi-Oh! 5DS? Ajá. Fíjate, creo que fue el duelo entre Yu-Gi-Oh! 6DS con Aki. Pero de la temporada 1, cuando ella todavía está como que poseída y tal por el poder de la Rosa Negra y todo eso. Ok, sí, cierto. Y entonces que recuerdo que es como en el tournament, ¿no? En el torneo y me gustó mucho porque en ese duelo prácticamente está haciendo como que pedazos a Yu-Gi-Oh! 6, ¿no? Como que no... Se siente como que muy real lo del daño, ¿no? Entiendes? Como que lo está atacando y él se cae en el suelo y no sé qué. Y me gustó mucho, ¿no? En la temporada 1. Sí, yo también me acuerdo mucho de ese duelo. Buen duelo. Ay diablo, negó los dos efectos. Qué cancina. Oye, ¿sabes que se viene una reimpresión de Appaloosa ahora en la próxima Premium Goal? Sí, sí me acuerdo de eso. ¡Aaah! Bueno, aún así busco. Lo chido es que se viene con nuevo arte. Eso fue lo que... Sí, eso vi. Ahora sí, Gileaster. Ay, el tiburón. Aquí llegó tu tiburón, como dice la canción. Yo quiero perrar, fumarme. Fumarme un blon, sí. Ah, ok. ¿Era esta? ¿No? Esa, esa misma creo que es. ¡Ay, está la cosa esa! ¡Ah! ¿Qué haces, wey? ¡No resuelve! No resuelve exactamente. Qué diablos. Bueno, vamos a pegar. Ahí vienen dos mil cuatrocientos puntos. Sí. Es que le pegaría al jet, pero... Pero no contabas con esto. ¡Ay, no! No lo vi. ¿Cuándo lo tiraste? ¡Pero se te olvidó la tortuga, maldita criata! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ni modo. ¡Ay, diablo! Está bueno esto. Ok. Está bueno, está bueno, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Fíjate que mi duelo favorito de Yu-Gi-Oh 5DS fue el de el Team Taro contra el Team 5DS. ¿Te acuerdas de ese duelo? ¡Oh, sí! El del Gigante. ¡Oh, sí! Sí, sí, el de... Diablo, los que jugaban con los monstruos nórdicos, ¿no? Los... Los Normal. ¡Ah! Sí, escúchame, sí. El que jugaba a Kay Masse. ¿Te acuerdas? El Kay Maze. El... El equipo ese que era como malísimo, ¿no? Sí, que eran pobres. Eran pobres. Sí, que eran pobres y estaban jugando con... 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 Con cartas fijas y eso. Sí. Ese... Ese... Ese duelo es mi favorito. Ese... Ese... Ese estuvo muy chevere también. A ver... Oye, ¿y cuál de los... ¿Cuál de los tres del Gileaster, del equipo Gileaster te gustaba? ¿Cuál era tu favorito? ¿Dragon? Eh... Mi favorito era... Plácido. Plácido. Sí, sí. Porque era muy LG. Era como un cabrón, así como que... Oh, ok. Como que no... Con el que no te puedes meter porque es un cabrón, tú sabes. En plan... Oh, sí, sí. Y me gustaba mucho en el aspecto ese. Yo creo que mi favorito era Aporia. Pero también me gustaba José porque... José como que... En realidad me gustaban los tres, tú sabes. Pero Plácido era, digamos, como el que más... Digo yo, el que más me gustaba, sí. Sí. Mmm... Sabía que ibas a hacer eso. Pero estoy preparado. Jeje, estás preparado, ¿no? Preparado para morir. Jeje. 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 Vamos a ver que tenemos acá. Porque ahora mismo... Estoy preparado para morir. Es que... Es que tienes los ocho mil puntos. Si no sacara... Sacara a este vato, ¿cómo se llama? Al... ...el Axe School Talker. Oh, sí. Es cierto. Pero... Pero no, porque no te voy a poder bajar en este turno. Jeje. No puedes hacer el OTK. Oye... Enzo. ¿Y por qué... ¿Por qué no has metido al... Al Caos? Al Synchro Kaos, el nuevo? Porque... Mira. Fíjate que a mí no me gusta jugar con cosas que no son TCG, exactamente, no me gusta jugar con cosas que no son TCG y por esa razón no lo he metido, yo siempre como que trato de apegarme a las cosas que tengo en la vida real o al menos que sean TCG, tú sabes, no me gusta jugar con cosas que no han salido por acá, pero realmente eso es una decisión personal, eso no es, cada quien puede jugar con lo que quiera, tú sabes. Claro, hay gente que le gusta probar lo que viene y cosas así. Exactamente. Yo por eso te pregunto. ¿Qué hacía tu cosas así? A ver, déjame ver. Manda atrás del megalo. Me olvidé. ¿Cómo removiste a mi megalo? Qué malvado. Con el, con el, con el, con el Michael. Maldición, Gileaster. Con Michael Jackson. Con el Ayuwoki. Oye, ¿sí te viste Dark? ¿La serie Dark? ¿Dark? No, fíjate que mi esposa la está viendo y dice que le gusta mucho, que debería verla, pero la verdad es que yo con la serie soy muy poco porque, te voy a contar algo, yo cuando, bueno, no sé si lo conté, ya te lo conté la vez pasada, pero cuando voy, yo veo algo y me gusta, nunca quiero terminarlo. Eh, tardé como dos meses en terminar Narcos, tardé, no he, no he podido terminar La Casa de las Flores, este, entonces, soy muy así, o sea, si algo me gusta, no lo termino. Y, y por eso no veo series casi. Ah, vale, qué chévere. Yo, yo también soy así, cuando termino de ver una serie ya no sé qué hacer con mi vida de fútbol, porque como que, como que me identifico como que demasiado con los personajes, ¿no? Sí, 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 sí. Como que ya se acabó. Sí, como que te sientes triste. Y fíjate que el final de Dark es bien, bueno, no te voy a hacer spoiler para que te veas. Verdad. Ah. Ah, Gilester, no puede hacer nada. Bueno, puedes, puedes, puedes atacar a Palusas. Pues sí, me voy a intentarlo. Y, pues ya, es todo. Ok, a ver, vamos a ver qué tenemos acá. Uh, me estoy quedando sin puntos. Vamos a ver. Parece que ganó esta vez, señor Gilester. No estoy tan seguro. Bueno, acá, si yo destruyo, eh, si yo destruyo, ah, si yo destruyo, ah, ¿no? When this crowd leaves the field, destroy that monster. Ok, eso está, eso está muy bien. Oye, Enzo, y por cierto, ¿tú llegaste a ver Yu-Gi-Oh! Exhal o no te gustó? Eh, fíjate que, si la vi, llegué hasta la temporada de los, de los, de los Variant, tú sabes, de la, que creo que es la última. Ajá. Pero, digamos, que me, lo vi como que por pedazos, ¿no? Tampoco me la vencé así completa, porque hay muchas cosas que no recuerdo. Ok. Así, digamos, completa, eh, digamos, lo que es completo, sí, vi DM, DX, y vi también 5 DS, todo completo, todo corrido, me lo sé. Wow. Wow. Fíjate que... Ay, coño, me quedas, me quedas 100 Pounds. No, pues ya, ya me vas a ganar de todo esto. Ja, 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 ja. Diablo, ya fue. Eso estuvo saca muy, muy buen duro, muy buen duro. No, es que, ¿sabes qué? Lo que me mato a mí fue la Imperial Order. La Imperial Order fue... Sí, es bien, es bien jodido. Sí, es, es jodida la Imperial Order. Vamos a ver qué podemos quitar de acá. Yo sí estoy bien. Y listo, ya terminé. Vamos a darle. Mira, déjame ir un segundito. ¿Al baño? Bueno, me vas a salir tú primero. No, voy a poner a cocinar más carbones y... Ah, ok, está bien, sí. Y pues nada, muchachos, hablando de todo un poco. Si es la primera vez que ven un vídeo en el canal del Cazador Raro, pues no olviden suscribirse. Dejen su like también. Siéntanse libres de compartir los vídeos en las comunidades. Para que más personas nos vean. Siempre es de mucha ayuda para nosotros los creadores de contenido. Pero Iles, que también habla de tu canal. A ver, yo quiero que digas tu canal. ¿Cuál es? Sí, Iliaster Squad Media. Me imagino que el Cazador Raro lo estará compartiendo en la descripción o en algún lugar. Claro. Sí, pero... Sí, no cuentes con la tienda. Y bueno. Claro que sí. Nada, gente. Ya saben, estamos aquí para lo que ustedes necesiten. Dejen sus sugerencias también en la caja de los comentarios y pues nada. Vamos a continuar con este hermoso match que estamos jugando en esta bonita noche. Sí. Exactamente. Oh, esa es la que sale nueva, ¿no? Eternity Code. Sí. Sí, está buena. Para, bueno, para un deck de agua completo. Jeje. Sí. Yo la tuve que comprar porque no me salió. No. Dios, que tonto, me confundí Eso es el que destruye, ¿no? Si, y tenía que haber mandado al otro Que tonto, bueno, ni modo Ya no complete el combo, y lea a ustedes Voy a llorar No llora, ¿no? ¿Cómo chingados? No, ahorita voy a llorar, a ver... Ya, macho, deja chequear a ver que tienes en ingredientes Vale Oh, trichula Trichula Uff Se me hizo, se me hizo como que lo mejor para... ¡Ay, no! No sé, no sé si he echado más de verdad o darte las gracias Oh, Dios mío Mejor hubiera traído al lagarto, al lagarto ese, maricón A ver qué tengo acá, déjame llevar si mando... ¿Pero qué hace, busca? A ver déjame leer No, le hago... le hago foolish a un monster, pero no puedo activar a Defensive en el turno este Oh, ok Madre mía, madre mía Willy, como dice... Madre mía Willy ¿Quién dijo eso, el... el Rubius? No sé, eso yo lo... yo lo escuchado como que muchas veces en los memes y tal, pero no... no recuerdo si fue el Rubius o... Auronplay o Wismichu, no sé, para mí todo son lo mismo como... Sí, la verdad es que yo tampoco lo sigo, entonces no, no sé... Sí, no, yo no, yo no sé, bro, like... no... Vamos a ver qué tenemos acá... Me preocupa la carta que tienes por acá abajo... Pero bueno, vamos a verlo... No hombre, no, no te preocupes Enzo... Ok... Vamos a estudiar... Oye Enzo, ¿y tú llegaste a ver El Chavo del 8 o no? Sí, claro que sí, vi la serie... digamos, la original, la de... la de... con personas reales y vi ya luego los animados que sacaron... Ah, o sea, pero te falta el manga... En manga... En manga... Sí, vi ya... vi un fan por ahí de... lo del manga y eso, sí... Está muy chévere... Oye Enzo, ¿y lloraste en el episodio donde le dicen que es un rater? Sí, men... Yo también... De hecho, conozco unas personas sin corazón que cuando les pregunto eso me dicen que no lloraba... Ah, no jodas, a ver si la parte de eso está bien sentimental... Sí, está... Está bien triste... Oye Enzo, ¿y te gusta... te gusta Bob Esponja? Sí... Sí, sí, sí me gusta... Yo sé que tú sabes que a mí me encantan las cosas del mar y de los lagos, los peces en general... Entonces... Bob Esponja es, yo creo, mi caricatura favorita de todos los tiempos... Sí, men... Diablo, qué chévere... Deja ver qué hago aquí... A ver... A ver... dale... Hágale pues, como dicen los colombianos... Como dijeran en buen poja... Lo está sintiendo ahora, Don Cangre... Lo está sintiendo ahora... Sí, no, definitivamente lo estoy sintiendo hoy... A ver... Vamos a ver... Sí... Y bueno... Ya saben lo que dicen... A ver qué tenemos acá... Ehhh... Deablo, no sé ni qué coño hacer... A ver... No pensaste que llegaría tan lejos... No pensé que llegaría tan lejos... La verdad... Ok, vamos a ver... Vamos a ver qué tenemos acá... Listo, ya sé... A ver... Vámonos... Mira, fíjate que... Ahora sí voy a poder robar dos... Con el... Con el... Con el pinche cocodrilo de mierda este... Jajajaja... Jajajaja... Jajaja... Vale, vamos a seguir haciendo... Tengo una amiga japonesa en el trabajo y me acuerdo que una vez estábamos, no me acuerdo que estábamos haciendo, pero ella no ve anime, pero pues obviamente habla japonés, porque es japonesa y le digo, no me acuerdo, el chiste es que estábamos peleando por algo y de repente saqué eso, le dije, ya me te cuidas, se agarra risa y risa, ya sé, me dio mucha risa a mí en ese momento. Oye, ¿en tu trabajo en eso no tienes amigos de otros países? Donde trabajaba antes sí, pero ahorita que estoy en esta compañía lo único que hay son cubanos, la compañía que voy a empezar, la que te dije, de psicólogo. No, no te preocupes, no tienes que decirlo igual, es para proteger tu privacidad. Bueno, déjame hacer cálculos acá, tú tienes ocho mil puntos, cuatro mil, más mil cien, cinco cien, más dos mil, te quedas con novecientos. No, no voy a... A ver, bueno ya vamos a entrar en el battle, por favor. Dios, nooo. Ah, me estás poniendo que puedes hacer algo. No, 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 no. Tú sigue atacando, eh. Tú sigue atacando tranquilo, que no pasa nada. No, no pasa nada. Vale, vamos a terminar aquí. Efecto de este main, vamos a enviar... No era nada, te dije. Ah, era eso, era eso. Vale, está bien, no pasa nada. Bueno. Oye, David, no te he preguntado nunca cuál es tu arquetipo favorito. Tengo entendido que es el Blue Ice y el Mermel, con el que estás jugando ahora, pero no... Nunca te lo pregunté, creo que nunca me lo dijiste. Yo creo que el Mermel puede ser... Pero no es mi favorito. Sí, yo creo que vendría siendo el Blue Ice, Enzo. Le tengo mucho cariño al Blue Ice. De hecho, el deck Blue Ice es el único que no vendo jamás. Siempre va a estar aquí conmigo. Y es que también le agarré mucho cariño porque el deck de Blue Ice es el video más visto en mi canal. También por eso le agarré muchísimo cariño. Sí, yo creo que el video más visto... Bueno, ahorita es el de Chador, pero antes de eso era el de Blue Ice con Juan Dragón. Ajá. Y pues sí le tengo mucho cariño también. Sí, para mí tiene como que ese sentimentalismo. Y mi arquetipo favorito en general también pues viene siendo el de Bakura, que ya es un arquetipo. Pero así, si me preguntas, realmente el que más me gusta, me gusta, es este... Sí, yo creo que el Blue Ice. Sí, a mí también. Ya luego está el Inferno y el Chador también. Me gusta bastante. Mira, justo antes de que me destruyas al cocodrilo, te voy a hacer acá... Ay, no. Ay, no. Ay, sí. Sabía que ibas a hacer eso. Malvado. Ok. Bueno. Se me hace que esta ya también la perdí, Enzo. ¿Qué se le va a hacer? No, no. No doy gracias. Ah, yo olvide esa cosa. Ay, como molesta esa tortuga. Fíjate, David, que lo más gracioso es que a nadie le gusta la tortuga. En plan, digamos, jugarla en lo que es el Black de 60 cartas, el Iceberg y tal. A nadie le gusta. Todo el mundo cree que es un Brick. Y realmente yo veo que es muy buena carta para prevenir lo que son los BK y todas esas cosas. Debe ser que a la gente que le gusta jugar full combo, siente que pierden espacio con esa carta. Pero realmente hay cartas... Hay veces que los duelos se prestan para usar cartas que son un poquito más lentas. Como por ejemplo este. Mira, esta versión del Iceberg que yo tengo es un poco más enfocada al control realmente. Tú sabes, es más como que... Sí, sí. Si es beatdown, tú sabes, puedes jugar beatdown, puedes jugar, digamos, destruyendo board. Tú sabes, como que con los Nightmares y tal, con el Microsoft para remover. Claro. Pero realmente es más enfocada al control. Por eso es que estoy jugando con Imperial Order, con Dead Can Be Only One, con Appaloosa y con esas cosas en el deck. Ok. Y bueno. Bueno David, creo que ahora sí ya la... Sí, ahora sí ya fue. Creo que era para más. Me quedan 11 cartas nada más en el... Fíjate que cuando salió el Deck Lights World, yo decía siempre... Ay no, ese deck no está chido. Te tira muchas cartas. Nunca voy a jugarlo. Es un deck que también depende mucho de las cosas que vas a... ¿Cómo te digo? La... Depende un poco de... De cómo se va moviendo, ¿no? En el sentido de... Sí, sí, sí. De las cosas que vas tirando y depende un poco de las cosas que vas mandando al cementerio también. Es verdad. Pero es un deck muy divertido. Lo he jugado... Nunca lo he jugado en la vida real. O bueno, creo que sí lo jugué una vez en la vida real. Pero siempre me lo hacía en... En juegos como por ejemplo el... 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 El Link Evolution o lo jugaba en... En Yu-Gi-Oh Pro. La verdad es que es un... Es un deck bastante divertido. Jeje. Bueno, si quieres jugamos otra más para... No sé si quieres jugar otra. Claro, sí. Estaría bien. La revancha. Vamos para allá. Vamos allá. No sé por qué me está poniendo hoy. Vamos a chequear si el internet está bien. Claro, no hay problema. Me está saliendo... Eh... You're... You're not looking. Como que no estoy adentro del... Ok, déjame cerrarlo y déjame volver a entrar otra vez. Órale. No hay problema. Oye, David. ¿Cuándo vas a venir a... A... A Miami, entonces? Pues... Te digo que querer este año. Y sí tengo la posibilidad, pero... Realmente ahorita con todo lo que está pasando de la pandemia y eso... No... No creo hacerlo. Se me hace que ya este año ya no se pudo. Pero sí, a mí me hace mucha ilusión ir para Miami porque... Yo creo que Miami es... Eh... La ciudad que... Que siempre he soñado con visitar. La playa. Todo eso. Además, escuché que tienen un acuario muy bonito ahí en Miami. Sí, man. Tienes que venir, de verdad. Y... Si quieres te puedes quedar hasta... Un día aquí en mi casa. Yo te preparo una... Una habitación y... Y te quedas acá. Oh, no. Que... Yo no quiero dar molestia en eso. No, man. Que molestia. No. Bueno, igual... Ya depende como nos veamos. Que tal si... Ese día ni siquiera llegamos a la casa, eh. Vamos a estar de fiesta, eh. Sí, sí, no. Sí, sí. Eso sí. Ojalá sea el próximo año. Porque te digo, ya con todo esto del COVID ya... Creo que ya no se pudo. Bueno, déjame cambiar de deck. Voy a jugar con otra cosa ahora. A ver, que tenemos por acá. Diablo. Mira, voy a jugar... Espérame eso. Voy a jugar con este... Sí, sí. Como quiera. No, lo que pasa es que... Es que... Me apareció como que no estaba... Login... Tan bien... Tan bien. A mí me salió igual, sí. Qué diablos. A ver, espérame. Oye, David. Tú sabes... Me metí en un grupo que es de fanáticos del Joker. Pero el Joker de la película que salió nueva. No en plan, digamos, de los comics y tal. Es en plan un grupo que le hacen como un tributo, ¿no? Al Joker de Joaquin Phoenix. Ajá. Con memes y con cotorreos y tal. Entonces yo subí una foto mía de mi cosplay que yo hice en Halloween pasado. Ok. Y entonces... Y me comentaron... Tú sabes que en Brasil y en Portugal es Coringa, ¿no? Me pusieron Prietinga. Qué horror. Prietinga me pusieron en los comentarios, bro. Qué malos. Qué malos. Y otro me puso... Una lavadita del juego, ¿no? Qué malos. Qué malos. Oye, Enzo. Eso no es gracioso, ¿eh? Espérame, Enzo. Espérame. Y es que a mí me apareció también eso de... No estás login. Entonces me voy a volver a hacer login. Pero como... Como estoy grabando... Déjame poner pausa y ahorita te digo cuando... Dale, dale. Pausa. Quiere... Bueno, ni modo. Mis queridos amigos de YouTube, espero les haya gustado el video. Lamentablemente ahorita ya no puedo poner pausa. Yo voy a seguir jugando aquí con Enzo. Y así que, Enzo, despídete. Bueno, pues nada, gente. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su like. Siéntanse libres también de compartir los videos en las comunidades, como les mencioné antes. Eso da mucha ayuda para seguir creciendo en la comunidad. Suscríbanse al canal de El Cazado Raro. Visiten mi canal que es El Gaster de Juan Media también. Y, pues nada. Se vienen muchas colaboraciones con El Cazado Raro, así que estén al tanto. Y, pues nada, gente. Muchas gracias por ver este video. Y, David, te dejo para que te despidas. Y recuerden donarnos. Donarnos no... Sí. O sea, porque esto no es gratis, chicos. No, no sé qué. No. Muchas gracias, chicos. Lo único que les pido es que, por favor, le den like y comenten que a mí me... Bueno, miren, realmente a mí no me importan tanto los likes. Me gusta más ver comentarios en mis videos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Y, bueno, Gileaster, un placer haber jugado contigo. Como siempre. Un placer jugar contigo, amigo mío.